¡Vale! ¡Comenza el puto! ¡Vamos bien! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Tú te vas a llevar a darse un nuevo! ¡Ay no! ¡No! ¿Se ve? Sí. Sí. ¡Ah, bueno! Es un vasco. ¡Ah! ¡Qué asco! Yo no aguanto, hijo. ¿Qué? Mi pelo. ¡Ah! ¡Tengo una martín de peirame, hijo! ¡Sé martín, hijo! No, 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 no. Un poquito más ahí. Ya, se ve nada. ¡Te vas con él! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Sol! ¿Qué parada? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué pasa? No, no... ...no, no. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ah no! No sale uno bien terminado. ¿Te acuerdas un trabajo? Bueno. Es que yo hacía así y mobo. ¡Es cierto! No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. Mejor es tirar siempre mal. Chis, ¿lena cuando había que hacer? ¿Quién es que estoy haciendo así? Vamos a ver, ¿quién va a hacer? Tira hasta los vacías. Sí, todo para nosotros. ¿Quién va a hacer así? ¡¿Quién va a hacer así? ¿Quién va a hacer así? ¿Quién va a hacer así? ¿Y me salió de la moto? ¡¿Quién va a hacer así? ¿Quién va a hacer así? ¡Ah! 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 ¡Ay, ¿qué pasa con la chilena? ¿Por eso? ¡Qué es lo que pasa! ¡V I drink! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no, ya no, ya no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!